Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más y sí, hoy vamos a hablar en especial sobre Nintendo Switch Pero, vamos a hablar en especial sobre lo que se viene en próximos meses y que ya está comenzando El foot hacia Nintendo, el foot hacia una nueva consola que aún no ha salido Pero que ya están intentando lapidar antes de su propia presentación oficial, sí Nos toca vivir una nueva época de la Nintendo Switch Y hoy vamos a hablar exactamente de lo que está sucediendo desde hace ya unos meses en prensa Y de lo que está comenzando a suceder ahora a raíz de que es inminente el anuncio de la próxima consola de Nintendo Vamos a ir un poquito para atrás y vamos a ver lo que se decía de esta consola Lo que se está diciendo de la que viene y mucho más Te invito a que me acompañes en el día de hoy Pero por supuesto también te invito a que me acompañes a Eneba para que hagas las compras de última hora que no hayas podido hacer en Reyes Porque los Reyes aún no se han ido de Eneba y en Eneba hay ofertones impresionantes Así que te recomiendo que te pases porque como estáis viendo faltan unas horitas para que acaben las ofertas Y tenéis Game Pass muy baratito, también saldo para Playstation Store, Nintendo Switch Online Juegos muy baratos también como el propio Baldur's Gate 3 que lo tenéis por apenas 14€ Y muchos otros que se están agotando ya Recordad que también tenéis otras muchas ofertas en Eneba para cuando se acaben estas ofertas Siempre activas aquí en la web que yo os recomiendo que paséis y le echéis un vistacito Pero ahí ve la línea de descripción Y ya sabéis, como siempre también os invito a que dejéis un like si queréis apoyar el canal y os ha gustado este vídeo Que os suscribáis, que compartáis y que activéis la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal Y vámonos con este vídeo un tanto especial para el día de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Y es que la verdad es que Nintendo Switch tuvo que aguantar lo que no está escrito en su salida Bueno, en especial en su presentación Porque la presentación de Nintendo Switch no estuvo exenta de muchas polémicas Muchos querían darla por muerta Nintendo hará una Wii U 2 El formato híbrido no va a convencer a nadie No tiene suficiente potencia Llega tarde Es cara Luego salió Y se doblaba Tenía pantallas azules de la muerte Se rayaba con solo mirarla Y muchas otras cuestiones que estuvimos aguantando durante meses y años hasta día de hoy Pero Nintendo Supo cómo enfocar su producto Y mucha gente confió en él a pesar de todo lo que se hablaba al respecto De que era la venida de Satanás personificada Y que iba a ser la destrucción de la industria del videojuego Realmente, Nintendo Switch ha conseguido algo maravilloso Algo que no veía desde hace muchísimo tiempo Ver como muchos jugadores veteranos han vuelto al mundo de los videojuegos Nintendo Switch ha supuesto un boom impensable para Nintendo desde la época de Wii Con una diferencia bastante notable Aquí no solo entran en juego los públicos casual y jugadores ocasionales Aquí entra la nostalgia Aquí entra ese público que llevó tiempo apartado de Nintendo Y que quisieron volver con Nintendo Switch Nintendo se la jugaban a un todo y nada Y sí, ha habido cosas como El maldito Joy-Con Drift Que ha aguado un poquito la calidad de un sistema que es innegable Pero por otro lado vamos a centrarnos en lo bueno y lo meritorio de Nintendo Y en todos los bulos, falacias, mentiras Nintendo Puff no iba a ser nada de exitosa Iba a fracasar, que se dijo a lo largo de todos estos años Y es que yo quería hacer este repaso no simplemente porque hoy esté nostálgico, ¿no? Porque Nintendo precisamente haga casi hoy un año Que anunció oficialmente el precio y la salida de esta consola Que no el teaser que fue anunciado antes Lo que es la presentación mítica, ¿no? Donde salía Koizumi en el escenario Donde salían todos los grandes directivos Donde salía Kimishima Salía mucha gente ahí Y fue muy especial Ahí es donde mucha gente vio realmente ya lo que era Nintendo Switch Qué catálogo iba a tener, qué precio, qué todo Y donde empezaron las polémicas Y donde empezaron las ilusiones también Donde Nintendo se la jugó a un todo o nada Con un sistema que podría haber sido un fracaso Pero que lo enfocaron tan sumamente bien Desde ese feels look Que era imposible que pudiese fracasar De hecho, yo creo que Nintendo fueron muy conscientes de que Iban a tener un gran éxito con este producto De hecho, es que no les quedaba otra que tener un gran éxito Y lo consiguieron Para desgracia de algunos Porque vi que algunos estuvieron bastante molestos con el éxito De esta consola Una consola que yo creo que lo que deberíamos es estar orgullosos De que, de nuevo El mundo de los videojuegos tenga a Nintendo fuerte Nintendo debe estar fuerte en el mundo de los videojuegos Porque Nintendo fuerte Hace que la industria sea mejor Hace que la industria sea más rica Trabaje más Y lo más importante Los juegos de Nintendo siempre van a enriquecer Todos y cada uno de los hogares que pisen Y estoy seguro Que poca gente hay que tenga una Xbox Y tenga una Playstation 5 Que no tenga una Nintendo Switch Y no esté disfrutando de sus títulos Aunque no sean tan potentes gráficamente A lo que vamos Que me estoy liando con todo esto Me entra la nostalgia Me entra la morriña de la Nintendo Switch Y me olvido del punto central al que voy Quieren acabar con Nintendo Switch 2 Antes de que salga Y antes de enseñaros Cómo quieren acabar con Nintendo Switch 2 Antes de que salga Vamos a hacer un repaso No, nostálgico Por cositas que se decían Del actual Nintendo Switch He empezado por una de las De las que me gustan a mí Nintendo Switch se dobla Pudimos estar viendo artículos De que Nintendo Switch se doblaba Bueno, bueno, bueno Tú pones Nintendo Switch Se dobla en Google Y ya te van a salir Nintendo Switch doblada Cuánta gente La Nintendo Switch se dobla por el calor Nintendo Switch se dobla Nintendo Switch se dobla Nintendo Switch se dobla Nintendo Switch que se dobla Un par de Un par Un par de usuarios denuncian Que la Nintendo Switch se les dobla Bueno, bueno, bueno Esto fue Yo creo que Una de las estupideces más grandes Que yo pude ver O sea, vamos a ver Hijo mío Todo se puede doblar en esta vida Yo puedo doblar una viga de acero También si me pongo Créeme Lo puedo hacer Si pongo los medios necesarios Otra cosa es que sea fácil hacerlo ¿Vale? Hubo de verdad Una cantidad de tonterías Con lo de la Switch se dobla Dignas de estudio Aquí tuvimos contenido en el canal, eh Y estoy seguro que con la Switch 2 Lo vamos a tener también De este estilo, eh Así que, oye Páginas webs Denme contenido si quieren, eh Porque No solo las webs me lo van a dar, eh Si no, también algunos usuarios Que son un poquito escocidillos Bueno, a lo que vamos Se raya la pantalla Esto fue otra cosa mítica Se raya la pantalla A ver Aquí tengo que hacer un inciso Porque es un sí y un no Pero te lo vendían como que era un sí absoluto ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no tienes cuidado Al meter la Switch en el dock En el antiguo, sobre todo Porque en el actual de la OLED Eso es imposible que ocurra Por el material interior que tiene Pero en los primeros Que venían un poco más asentados Los plásticos Pues los docks a lo mejor Si la metías muy bestia Podías hacer que se Rozase un poco Y hubiese un poco de roce En los laterales de la pantalla Con el tiempo Repito Si tú tenías cuidado No se rayaba Esto de que el dock Arañaba la Nintendo Switch Y te salían imágenes De Directamente De consolas arañadas Como que le habían arañado Con una Yo que sé Con un cúter Con un cuchillo Con unas tijeras Pues hombre Había un trecho ¿No? Se generaba la noticia Y ya empezaban los bulos 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 Y empezaban todas las páginas web ¿No? Parece que usar el dock De Switch seguido Raya la pantalla Nintendo asegura Que la pantalla de Switch No se raya Tuvo que Nintendo Salir a decir Que eso era falso Que evidentemente Si tú no lo hacías De la manera correcta Evidentemente Se iba a rayar Pero que no era algo Que sucediese así como así En fin En fin Giselle afirma Que el dock de Switch Raya la pantalla Esto era Un día sí Y un día también Otro tema Bastante recurrente Cuando era tan sencillo Como cuidar tu consola Y ya está Era simplemente Cuidar tu consola Y ya está No había más Pero evidentemente Estos rayajos No eran del dock Esto no es del dock No es del dock ¿Vale? No es del dock De hecho hay un vídeo mío ahí Ja 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 Hay un vídeo mío ahí Curiosamente ¿No? O sea para que vosotros veáis Y hemos hablado del tema también Bueno También hubo cosas muy interesantes Como La pantalla azul De la muerte Puede que tú Nintendo Switch Tengo una pantalla azul Como Windows Y se te vaya al carajo Y bueno En fin Bueno En fin Pantalla azul de la muerte Resulta que esto era debido A Un fallo que te ocurría Cuando la consola Se te caía Y cuando evidentemente No hacía algo Contacto dentro Y salía esta pantalla azul Pero bueno Lo achacaron A muchos usuarios Que supuestamente Esto les pasaba ¿No? Y Teníamos esta cantidad De artículos De la pantalla azul De la muerte Y la pantalla naranja De la muerte También ¿No? La de la ISO Que no carga ¿No? ¿Qué hacer? Si Nintendo Switch Nos da un pantallazo azul Pantallazo de color Que es la pantalla Naranja de la muerte La pantalla naranja De la muerte La pantalla azul De la muerte Y la pantalla naranja De la muerte Y muchas consolas Que si la pantalla azul De la muerte Que si la pantalla Naranja de la muerte De esto también hice yo Varios vídeos Porque me hizo mucha gracia Este tema Otra de las cosas Que se empezó A extender De la Nintendo Switch Ya sabemos Que bueno Nintendo Switch Ha sufrido Todo este tipo De bulos Pero Lo más sangrante De todo esto Fue Switch Será un fracaso Switch Es el fracaso Anunciado De Nintendo Aquí lo tenéis La nueva Nintendo Switch Un fracaso Anunciado Switch Castigo en bolsa Ojito Con este Artículo Porque de este Me acuerdo yo Perfectamente Que lo vimos Aquí en el canal Castigo en bolsa Y razones Para no confiar En la consola No te pueden decir Razones para confiar No, 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 no Razones para No confiar En la consola Era es que era dimensial Te ponían siempre Por delante Lo negativo Que tuvieses cuidado Que tuvieses miedo Que no te la comprases Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Pues bueno Pues en fin Artículos como este Había bastantes también Eran bastante sangrantes Siempre defendíamos muchísimo A capa y espada En el canal Estas cosas Que esto no le hiciese Ni puñetero caso Que vieseis Lo positivo De las cosas Que la bolsa No representa Para nada Realmente El éxito De un producto Aquí tenéis Precisamente El ejemplo En fin Nintendo Está provocando Un desplome En bolsa De la compañía En fin En fin Hablaban también Todo negativo Importa Porque Todo es malísimo La pantalla De 720 píxeles Que solo ofrece 2,5 horas de batería Dios mío Es muy caro Etcétera 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 No parece suficiente A ningún nivel Conseguirá convencer A los más pequeños De la casa Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero vamos a ver Si a lo que convencieron Fueron a los más grandes De la casa Convencieron a los más grandes De la casa ¿Cómo se iba a esperar Determinados medios de prensa Que ponían estas andeces Que la Nintendo Switch Precisamente Iba a ser la consola Que más adultos Ha atraído Sí Aunque no os lo penséis Aunque no os lo creáis Aunque haya muchos juegos Family Friendly De la propia Nintendo Nintendo Switch Tiene una media edad Por encima de los Ventilargos 30, 40 años Convencer a los más pequeños De la casa 130 y pico 140 millones de niños La han comprado Solo en la Switch Impresionante Pero lo más impresionante Y termino Para ir mal Las chichas del asunto Era ver a Michael Patcher Lo de Michael Patcher Era Era demencial Sinceramente Michael Patcher Tenía Tenía cosas Que es que te dejaban Con el culete torcido Y una de ellas Era Pues Pues que Nintendo Switch Había llegado muy tarde Que Nintendo Switch Iba a fracasar Que si no valía Menos que la competencia Iba a fracasar Que debía enfocarse En la potencia O si no Iba a fracasar Bueno Ya veis que Michael Patcher Estuvo equivocado en todo Evidentemente Como siempre lo está Y aquí tenéis Todo comienza Por cuando Nintendo Pronosticó para el año 2018 Venderían unas 20 millones De Switch Lo que se antoja Una predicción posible Y optimista A la vez Deben rebajar El precio de la consola Para poder vender tanto We vendía 20 millones En un año Si pero costaba Casi la mitad Pues Michael Patcher Como podéis ver Se equivocó Como muchos Se equivocaron Con esto Si Muchos se equivocaron Bien Pues ahora Hay que decir Que está sucediendo Lo mismo Con la Nintendo Switch 2 Consola Tengo que decir Que aún Ni ha salido Y ya La están Tratando De lapidar Y además Desde el año pasado Ya ha comenzado La campaña Si porque Esto es uno De los muchos Artículos Que os vais a encontrar Al respecto Del año pasado Ya Cuando empezaron Los rumores Más fuertes Nintendo Switch 2 Como Mappé Si no llega Pronto Será Un Fracaso O como se pronuncia El nombre del futbolista Que yo no sé de fútbol Y tampoco pasa nada Ya estaban hablando De que sería Un fracaso La Nintendo Switch 2 Si no se anunciaba ya Que va a ser un fracaso Que todo el mundo habla De que Nintendo Switch Va a tener la misma potencia Que la Play 4 Más o menos Que Como lo pongan Muy tarde Va a fracasar Que bueno En fin Que ya sabéis Lo que pasa No Que es que esto no puede ser Que oh Dios mío Oh Dios mío Vamos a entrar en pánico Todo el mundo Ya empezó El año pasado A dar duro a la gente A Nintendo Switch 2 En los foros Que eran Anti Nintendo Totales Y se respaldaban En estos artículos Bochornosos Pero es que ahora Con todo el respeto A los medios de prensa Que voy a poner aquí Yo no tengo nada En contra de ninguno Pero si en contra De los artículos Que han subido En sus respectivos medios Tenemos artículos Como este Por ejemplo Siguen más lejos La Nintendo Switch 2 No será revolucionaria Pero si Más cara Según Un experto La Playstation 6 No será más revolucionaria Pero si más cara La Xbox Series XXX Bueno Como se quiera llamar No va a ser muy revolucionaria Pero si más cara Pero sabéis Que la Playstation 5 Llegó a costar Hasta 800 euros No siendo revolucionaria Respecto a la 4 Y que la Xbox Series X y S Tampoco son tan revolucionarias Respecto a las anteriores Que solo son más potentes Lo sabéis Lo sabéis Dios mío Pero bueno Pero si resulta que siempre ocurre Lo mismo con todos ¿Por qué solo se pone de manifiesto Y se magnifica con Nintendo? Ah, vale, 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 vale Que hay que empezar ya A dar a entender Que Switch 2 Que no va a ser Que no va a ser muy exitosa ¿No? Y tenemos que estar teniendo Artículos Es que de verdad Este tipo de artículos Behinders Yo alucino en colores ¿Sabéis lo que dijo El analista Serkan Toto? Serkan Toto Lo primero Que ha dicho Es que No es que no vaya a ser tan Revolucionaria O menos revolucionaria Es que No va a Ser un cambio drástico Que va a ser más continuista Fin Y si va a ser más cara Es evidente Si tecnológicamente Va a ser mejor Será más cara Pero que es que Esto lo hace Nintendo Y esto lo hace todo el mundo Y esto lo hace todo el mundo Tengo que recordar Que Series X Y Playstation 5 Incluso han subido El precio Que con los años Tres años después Han subido el precio No lo han bajado Lo han subido O sea que vamos a ver Hay que ser un poco serios Con este tipo de artículos Porque hay más Switch 2 saldrá Este año Y será una revisión En lugar de una consola nueva Según un analista Me Mentira 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 No va a ser una revisión Nadie ha dicho Ningún analista ha dicho Que vaya a ser Ni una revisión Ni nada de eso No Nadie ha dicho eso Vamos a ver lo que ha dicho El Serkan Toto Esto ya lo hemos visto Aquí en el canal Pero lo vamos a volver a ver Que es lo que ha dicho Serkan Toto A ver Vamos a ver Que ha dicho Serkan Toto Vamos a ver por aquí Según el Doctor Toto Nintendo también Se subiría al carro De los juegos De 70 dólares Vale muy bien Afirma que el próximo sistema Tiene más posibilidad De ser una iteración Atención El próximo sistema De Nintendo Tiene más posibilidad De ser una iteración Que una revolución Y será muy similar A la Switch Que ya conocemos En que momento Esto significa Que no vaya a ser Una sucesora Que vaya a ser Un modelo Pro Ha dicho Simplemente Que no va a revolucionar A lo bestia Que no va a ser Un cambio drástico Pero en ningún momento Ha dicho Que no vaya a ser Una sucesora Ni que vaya a ser Un modelo Pro Ha dicho Que va a ser similar Que no la misma O sea ¿Dónde lo dice En el artículo? Da igual Da igual Porque Hay que hacer El titular Que De prestigia Como de lugar La salida De la nueva consola Esto es lo que dijo Ser Cantoto Y bueno Luego tenemos Insider Gaming ¿No? El nuevo sistema De Nintendo Switch Podría ser una Switch Pro En lugar de una Switch 2 Esto se la han vuelto Otra vez a sacar De no sé dónde Porque es de los mismos Del mismo analista ¿No? Que ha dicho Pues eso Que ya os acabo de leer Pues de aquí se sacan Que no tiene por qué Ser una Switch 2 Que va a ser una Pro ¿Por qué? Porque Ser Cantoto Lo ha dicho Porque Ser Cantoto Ha dicho Que no va a ser Una revolución Por lo tanto Os van a cobrar 400 dólares Euros Por una consola Que es una Pro Y encima Carísima Mucho más que la Switch Y no va a ser Una consola nueva Jaja Vas a salir perdiendo Eso es lo que parece Que nos están diciendo Constantemente Y veo Que todo Se empieza A mover Por el mismo camino Behinders Todo se empieza A mover Por el mismo camino Y la verdad Es que Asusta Bastante Ver esto Luego en cambio Por lo menos Vemos artículos Como este Los rumores Acerca de Switch 2 Están pregonando Un secreto a voces La tecnología DLSS Se va al corazón De esta consola Y ya solo Con esto Ya solo Con este punto Que está aquí señalado Es imposible Que vaya a ser Simplemente Una revisión Ya solo con esto Es una consola nueva Nueva Con todas las letras ¿Cabrá retrocompatibilidad? Si ¿Cabrá Intergen? También Pero Esta es la realidad Esta es la realidad Behinders Y yo os pregunto ¿Hasta cuándo Vamos a tener Que estar aguantando Los bulos Las mentiras El meter miedo Al usuario Antes de que una consola Salga Yo no digo Que estos medios De prensa Lo hagan Con ese ánimo Creo que el ánimo Del click Que todo el mundo Queremos click En nuestros artículos Y en otros vídeos A veces nos lleva A cosas como esta A tirar mierda De manera indirecta Bueno No tan indirecta Depende de quien Sobre un producto Que aún no ha salido Intentar demeritarlo Intentar Meter miedo al usuario No va a ser tan potente Va a ser muy cara Solo va a ser una revisión Cuando no se sabe Todavía nada oficialmente Hemos traído muchos rumores Muchos leaks Aquí al canal A muchos no os gusta Yo siempre los dejo Al final del vídeo Para que La gente libremente Pueda elegir lo que ver Para no hacerte Tragarte un vídeo entero De algo que no te gusta Ya sabéis que yo hago Un resumen Enseño al principio De los vídeos Y siempre al final Dejo lo de la Switch 2 Si hay varias noticias La Switch 2 al final Porque a todo el mundo Nos gusta Pero aún así Cuando nosotros traemos aquí Rumores y leaks Nos tratamos de forma responsable No vamos a inventarnos No, no, no Si el Serkan Toto dice Que la consola Va a ser continuista Es que no va a ser Una sucesora Va a ser una pro Y te la van a vender Más cara Como si fuese Una consola nueva Como han dicho Por aquí otro artículo Lo siento Pero Vamos a ser serios En el día de hoy Y vamos a decir Que ya está bien Aunque os advierto Una cosita Vamos a tener Más artículos Como este Behinders Os lo voy avisando Así que vayan preparándose Porque por supuesto Vamos a estar aquí Para meter la caña Pertinente Ahora vuestro turno De dejarme aquí abajo En la cajita de comentarios Lo que opináis al respecto Vídeo sencillo Directo A la yugular Tenía que hacer un vídeo De este tipo Porque creo que era necesario Sin demasiadas florituras Para hablar de un tema Que a mi me preocupa bastante Ya se está empezando La guerrita Un poquito De Nintendo Switch 2 Ahí Y me veo venir Una cantidad de artículos De aquí a unos meses Que van a ser insoportables Como van a ser insoportables Especímenes Como este de aquí Especímenes Como este de aquí Que esto es real Que esto lo ha hecho alguien Que esto lo ha hecho alguien Analizad bien la imagen Y hacedle una captura Si queréis Porque esto Va a tener telita Recordad que Podéis como siempre Dejar por aquí Un like bien fuerte Que podéis suscribiros Compartir Y activar la campanita Para estar al tanto De próximos vídeos del canal Recordad que por aquí Os dejo otro vídeo Por haber Que por aquí Os dejo el botoncito De suscribiros Si os habéis Quedado con ganas de más Y queréis recibir las notificaciones Recordad que me ven En la descripción De Nisuling En el bajo Juegos digitales Muy baratitos Y que yo os espero aquí Con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games Uy Por cierto Acordaos de esto Esto, esto Esto Acordense bien ¿Qué? 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 ¿Qué?